¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un video nuevo. Bienvenidos a mi estudio. Bien amigos, pues bienvenidos a este espacio que he creado para mí. Es un video que llevo años queriendo hacerlo. La verdad dirán ustedes que exagerado, pero para mí es un sueño. Va empezando, la verdad. Le falta mucho, pero estoy muy contento y orgulloso de lo que he hecho. Es un espacio que tal vez para cualquier persona es algo insignificante. Y dices, ves, estás exagerando, pero amigos, es donde creo, donde puedo componer, grabar, donde puedo grabar los videos de YouTube, TikToks. Es mi trabajo y tener un espacio dedicado especial para eso después de tanto tiempo en tu vida. Yo nunca lo tuve, amigos. Yo cuando empecé a hacer esto fue en la misma habitación donde dormía. Ahí mismo ni siquiera tenía un tripié y todo empezó a darse. Y bueno, mira, ahora ya tengo un estudio muy humilde que apenas empieza, pero con mucha ilusión de hacerlo crecer y profesionalizar todo esto mucho más para mejorar la calidad del contenido que vaya surgiendo en redes sociales. Entonces, les voy a presentar el estudio un poquito. La verdad, espero que les guste. Es algo que me gusta muchísimo. Y les presumo, rajo de mi estudio, dirían, en Costa Rica. Un espacio que, por cierto, es muy mexicanizado, ¿no? Muy mexicano y tico a la vez. Y pues nada, espero que les guste muchísimo este espacio que apenas empieza, que le falta mucho. Pero, amigos, con mucho amor voy avanzando poquito a poquito para este espacio que, la verdad, aquí van a salir muchas ideas padrísimas de videos. Bien, amigos, pues de este lado tenemos la primer parte que les quiero presentar. Esto se llama esponja acústica. Esta esponja sirve para eso, para un tratamiento acústico. Cualquier habitación que tenga exceso de eco, de ruidos, pues lo podemos comprimir y podemos evitar frecuencias que son molestas para la grabación, ¿no? Entonces, por eso ustedes lo ven mucho en radio, en estudios de podcast, de grabación de música y demás. Entonces, me faltan un poco más porque esta batería me suelta mucho armónico que tal vez, y espero que ahorita no estén escuchando acá, pero yo sí lo percibo, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos con la batería. Tenemos de este lado este bonito cuadro. Este cuadro que está firmando, firmado, perdón, por toda la gente que me estuvo esperando en el aeropuerto. Aquel 22 de mayo del 2022. Híjole, 22 o 25. No dice la fecha, ¿verdad? Aquí... No, güey, no, no dice la fecha. Y de este lado es una obra de arte de un gran artista tico. Vean nada más, hasta parece fotografía, pero no, amigos, es lápiz. Es lápiz, yo vi el proceso. Qué locura de arte en tiquicia, ¿no? Se llama Johnny Casanova, el artista, lo pueden encontrar en sus redes sociales, se lució. Pura vida, mae. Mira nada más el nivel. Y bueno, este es un gafet del staff de Cesarina en tiquicia. Un abrazo a mis hermanitos. Y bueno, amigos, les platico de la batería que no está ni siquiera armada en su totalidad. Esta batería es una Mapex de la serie M y la verdad yo la quiero mucho. Yo la amo, tiene un valor sentimental fuerte para mí. Yo la compré con mi propio dinero, absolutamente su totalidad. No sé cuánto anda ahorita una de estas, pero recuerdo que yo la compré como en 12 mil pesos mexicanos. No sé cuánto esté ahorita, pero bueno. Este es un timbal padrísimo también. Y bueno, ahí luego les toco algunas piezas. Luego en la parte superior de esta ventana tenemos algunos arreglitos. Como pueden ver, hay algunos osos perezosos sosteniendo banderas. Una bandera mexicana, otra de Costa Rica. Y ahí están, ¿eh? Estos me los regaló el Hotel Hace Mario de Escazú allá en Costa Rica. Y miren nada más. Esta banda, bufanda, perdón, me encanta. Vean nada más. Padrísima. Luce ahí. May, cachete explotado, may. Continuamos, mis hermanos. Este es una nota de periódico. Fue la primera entrevista que me hicieron en Costa Rica para La Teja. Y pues ahí está. Youtuber majitico César López. Nunca he estado en Costa Rica, pero le encanta. ¡Qué hubo le papá! Ahí está. Y me les marcó Yeka. Yeka Hernández, saludos. Una gran, gran amiga de ella de Costa Rica. Que, pues, es seguidora del canal y, pues, dijo, es buena idea enmarcarla. Bueno, ¿cómo se llama? Protegerla en este material y regalársela a César. Cosa que te agradezco mucho, Yeka. Bien, amigos. Pues aquí está otro sector igualito a este otro. ¿Ok? Exactamente igual, pero el armónico que me genera esta batería es impresionante. Si no estuviera, pues, era mucho mejor. Pero claro que ahí se ve muy bonita y sí la uso. Practico mucho y la hago cosas y así, ¿no? Amigos, este es un instrumento musical, aunque usted no lo crea. Y en este momento les voy a tocar un poquito. De este lado es otro instrumento. Son bongos, para boleros, para otro tipo de ritmos también. Oh, amigos, y no les mostré justo tres elementos importantes de la percusión. Maracas, desde Costa Rica, que me las regalaron allá. Muchas gracias. Este es un palo de lluvia. Para los que no sepan cómo funciona, ahorita les muestro. Y el que se ve ahí es un cencerro. Vamos a ver cómo funciona el palo de lluvia. Continuamos, amigos, viendo el estudio. Bueno, pues, les quiero mostrar ahora lo que utilizo para grabar. Este lado, pues, es donde más estoy. Obviamente, es el escritorio y es donde la magia sucede. De este lado tenemos un micrófono que es Blue Yeti. Es de USB. La verdad, déjala muy bonito. No es caro. Es aproximadamente de cuatro mil pesos mexicanos. Tenemos estos audífonos Tascam, que la verdad ya están viejos. Ya necesito renovar. Pero, pues, por lo pronto hacen la chamba. Aquí tengo la libreta de anotaciones, todos los videos, cosas aquí. Pum, vámonos, se van. Luego tengo un chorreador, que, pues, obviamente es totalmente un accesorio por acá. No es el que utilizo para hacer mi cafecito. Luego, vamos a ver, pues, ahí tenemos un sombrero de mariachi. Gorras de Costa Rica, la bandera gigantesca de México. Bueno, ni tan grande, pero sí está padre, ¿no? El tamaño me gusta. Tenemos una banda presidencial de Costa Rica, ¿ok? Tenemos esa locura de playera. Ya se los había platicado, amigos, pero resulta que está firmada por los jugadores que fueron a 1990 en el Mundial de Italia. De verdad, es una verdadera locura que alguien se haya desprendido de esto. De hecho, sin faltarles respeto, pero yo me pregunté muchas veces si esto era real. No lo puedo creer. Es demasiado valioso para mí, neta. Gracias. Se rifan demasiado por sus regalitos bellos. Es uno de los más valiosos que tengo, en definitiva, ¿no? Aquí tengo más chemas, todas relacionadas a Costa Rica, al fútbol. Tengo la de la Liga, tengo de la CL. Otra de la CL, otra de la CL. Del Zapriza, del Toluca de México y del Herediano. Falta la del Cartaginés, ¿eh? De este lado, amigos, tenemos una consola que, pues, nada más utilizo uno, dos, tres canales a lo mucho. Este son de 16 canales. Y, pues, ¿qué significa? Bueno, esta es una Maki, es una mezcladora de audio profesional. Para pasar el audio cuando hago transmisiones. Utilizo este micrófono. Es un Sennheiser sencillito. Cuando hago transmisiones o quiero grabar música o cosas así, utilizo esta cosa. Que es magnífica. Ya está vieja, la verdad. Es análoga. Ya está viejita. Ni siquiera tiene efectos. Eso sí me desespera un poco. Pero me gusta mucho. Aparte, le tengo mucho cariño. Bueno, luego tengo, pues, el aro de luz. Tengo esa cámara que también está un poco vieja. Es una Sony. Pero esa cámara es más que nada para los, este, Google Meetings. El Zoom. Este, las entrevistas que hago por Zoom. Algunas cositas que hago ahí en transmisiones en vivo. Es lo que utilizo, ¿no? Esta laptop. Que esta, amigos, esta laptop ya la quisiera vender. Quiero mudarme a la Mac. Pues, a ver qué tal. Pero eso no será el día de hoy. Definitivo, la Mac es una gran marca. Pero carísima de París, amigos. Ya iba a grabar la despedida. Pero no le di el mérito que se necesita para esa barra LEF. ¿Qué pasa? Y esos inciensos. ¿Qué pasó, amigo? También ahí le faltó, ¿eh? Y bueno, amigos. Pues, concluyó el estudio tour. Demasiado chiquito, ¿no? Pero con mucho amor. Es mi estudio. Es tu estudio. Cuando quieras. Vení. Vení. Grabamos. Cantamos. Creamos juntos. La verdad, muy orgulloso de este espacio. Muy contentísimo. La neta. Yo creo que no les hablé mucho de los programas que uso. Cosas así. Si quieren un video especial de eso, con mucho gusto. De cómo grabo los videos. También con mucho gusto. Es un video completamente distinto. Vamos a buscarle más contenido diferente también. Y todo. Para que no se me desesperen. Y pues nada, amigos. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios me los bendiga. Y siempre sigan sus sueños. La verdad, estoy muy cómodo aquí. Muy contento. Y a crearse a dichos, hermanos. Pretextos sobran. ¿Para qué quieres? Pretextos mejor. No te preocupes. ¿Para qué? Mejor. Ocúpate.